R de Éxito, episodio 631. Creo que al final emprender es escuchar al usuario y escuchar el mercado y darse cuenta de qué está pasando para tomar decisiones. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita CursoDePodcastGratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Andrés Méndez desde Colombia. Andrés, ¿listo para la parrilla? Perfecto, listo pues. Qué bueno. Andrés Méndez es cofundador de Todos Comemos, plataforma para ordenar mercados de productos semi-elaborados en Colombia y México. Doran el 7% a población vulnerable y gestionan donaciones de terceros. CEO de Enlaú, científico social que comparte, conecta y co-crea. Sus conocimientos giran alrededor de estrategia, company building, PR, inversiones, HR, marketing, impacto social y educación. Su foco y pasión es Enlaú, dedicándose a transformar la vida estudiantil, creando productos y servicios impulsados por estudiantes y tecnología. Están presentes en siete países de América Latina. Wow. Andrés, hermano, bienvenido a Recetas del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y compártenos algo curioso de ti, algo que la mayoría de la gente no sepa. No sé, que bailas merengue, tango o que cantas en karaoke. No sé, algo curioso que la gente no sepa de ti. Y queremos conocerte, hermano. Bueno, no, gracias a todos por estar escuchando. Mi nombre es Andy y como ya lo estaba diciendo Alex, soy un emprendedor con unos amigos. Tengo varias empresas en el mercado que están valoradas más o menos en total, entre todas ellas, en 20 millones de dólares. Yo soy gerente de una de ellas que es Enlaú, una startup que está en evolución y tal vez ahorita hablemos de eso. Y nada, algo curioso de mi vida. Esto lo saben algunas personas, pero pues no todos los que nos siguen a nuestros negocios y proyectos. Yo de niño era tartamudo, no hablaba muy bien, tenía como retos a la hora de comunicarme y pues hoy no se siente y me la paso hablando todo el tiempo. Qué bueno, me gusta muchísimo eso, que haya superado eso, sobre todo porque hay muchas personas que probablemente se vean identificadas y que vean que en efecto sí se puede cambiar. De hecho, les comento que en una de mis compañías de ventas de productos financieros, una oportunidad contraté a un vendedor que tenía unas ganas increíbles, pero él era tartamudo, ¿no? Y entonces yo decía, guau, ¿cómo va a hacerlo? Resulta que era uno de los que más vendía. No me pregunten cómo, pero lo cierto era que sí, en efecto lo hacía. Así que vamos para adelante. Andrés, vamos a retroceder un poquito en el tiempo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías, hermano? ¿Cuál era ese plato? Yo de niño, lo que siempre dice mi abuela era que yo pedía una servilleta con un vaso de agua y arroz y pollo. Arroz y pollo. Qué bien. Ahora sí, Andrés, entrando aquí a tu neurona de empresario, de emprendedor, ¿verdad? De creador de todas estas compañías. Te pregunto, si tuvieras que sacar un afiche y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedor o mi área de mayor impacto donde puedo ayudar más, mi superpoder es este. ¿Cuál sería? Es una pregunta tricky porque una cosa es, digamos que algunas de las causas que nos tienen hoy acá y otra cosa es cuál es el superpoder que hoy tengo después de toda esa experiencia. ¿Por qué lo digo así? Porque yo creo que más allá de Dios o de cosas que pues para muchas personas pueden ser subjetivas, lo digo así porque para mí no, pero desde una lógica tal vez objetiva para todas las personas, lo que nos caracteriza a mis socios y a mí es que hemos tenido resiliencia. Eso ha sido la clave. Hemos pasado por las duras, las maduras, nos quebramos, vivimos de todo y pues hoy tenemos estos negocios y estamos creciendo. Entonces sería la resiliencia ahora. Mi superpoder hoy no sé si sea realmente resiliencia, sino muchos, digamos que aprendizajes en relaciones públicas, levantamiento, inversión, creación de tecnología y de empresas que está ligado a la resiliencia y durar todos estos años creando negocios digitales. Pero sí, sería más o menos eso. Buenísimo. Ahora, para entender, son 10 empresas, creo que comentaste. Háblanos de una en particular que quieras mencionar para expandir un poquito en ella. Cuéntanos de qué se trata exactamente ese modelo de negocio. ¿Quién es tu cliente perfecto? ¿A quién ayudas específicamente tu avatar? ¿Y cómo traduces eso en dinero? ¿Cómo generas ingresos hoy? ¿Cómo se hace la transacción? ¿En qué consiste esa parte? Son realmente cuatro empresas y de estas les voy a hablar de Enlaú, que es la que yo gerencio y que es la que yo lidero. Enlaú en este momento está en proceso de pivoto, de spin-off, de volverse un modelo de negocio a otro. Venía de ser algo así como un rapi de las universidades en América Latina, una super app que conectaba productos y servicios. Y ahorita se está volviendo una fintech. Estamos en proceso de migrar hacia una empresa de tecnología financiera pensada para estudiantes, cuyo target o nuestro avatar cliente son los estudiantes de universidades de habla hispana. Nosotros tenemos presencia en varios países de la región, sobre todo con mucha fuerza en Colombia, pero ya con algunas presencias en universidades en Perú, en Chile, en México, entre otros lugares, donde nuestro avatar son estudiantes de 18 a 24 años de universidades públicas o privadas de estos países, que al final ellos son personas que tienen retos alrededor del dinero, porque cuando tú tienes esa edad, pues no tienes historia crediticia. Acceder a un préstamo es difícil. Necesitas que lo que tú gastes sea muy eficiente, que sea lo más barato económico posible, porque tú no quieres gastar. Y si vas a gastar es porque es algo que para ti es importante. En ese sentido, en la U, lo que se está volviendo como fintech para los estudiantes, es un neobanco para estudiantes. Entonces, imagínense una tarjeta débito, pero digital que te permite construir crédito. Entonces, esto es una tarjeta que el estudiante crea, que le permite digitalmente comprar productos y servicios, recibir cashback, donde por cada compra que haga, se le puede dar hasta el 20% en cashback de lo que esa persona compre. Si un amigo tuyo creó una cuenta y él consume algo, te da el 1% en cashback y te permite acceder a préstamos también digitales, donde si un estudiante nos dice, yo necesito X plata, nosotros le podemos prestar de 5 a 30 dólares el primer préstamo sin ningún tipo de requisito, sin ningún tipo de historia crediticia, con tal de que sea estudiante de universidad. Y en la medida en que el estudiante va pagando, le vamos dando cada vez más, digamos, que dinero hasta 700 dólares. En ese sentido, entonces, vuelvo y les digo, el producto es una tarjeta digital que te permite construir crédito, donde el modelo de negocio son dos grandes cosas. Por un lado, en todas las transacciones que el estudiante compra en productos y servicios de cualquier aliado, a nosotros nos genera un porcentaje, nos genera una comisión de ese aliado en el que compró algo. Y dos, si el estudiante no tiene el dinero de él para comprarlo con la tarjeta, puede pedir un crédito, y pues le ganamos un porcentaje de ese interés del préstamo que se le dio al estudiante. Buenísimo. Pero, ¿cómo se te ocurrió esto? Yo estoy muy relacionado con los pagos electrónicos, porque desde hace ya aproximadamente 20 años, tengo una compañía de pagos electrónicos, de aceptar tarjetas de crédito y todo eso, a nivel nacional aquí con restaurantes y tiendas y supermercados. Y ahora me dices que tienes esto que le das a través de una tarjeta a los estudiantes y te genera un ingreso que estima es un ingreso residual de cada transacción que hacen los estudiantes, ¿correcto? Sí, pues digamos que un poquito la historia de por qué llegamos a esto es, en el año 2014, cuando yo estaba estudiando en la universidad, estaba terminando mi carrera con unos amigos de la universidad por una clase de emprendimiento, creamos nuestro primer negocio que se llamaba Comida en la U. Esto era como un Uber Eats, como una plataforma de delivery de alimentos dentro del campus de nuestra universidad, operado por estudiantes becados. Nosotros probamos el negocio, lo validamos y lo dejamos montado a nuestra universidad, terminamos la carrera y lo dejamos ahí montado y casi tres años después para el año 2017, esto había crecido muy orgánicamente, sin que nosotros estuviéramos ahí detrás de ese negocio. Era un proyecto que más o menos el 80% de las personas de la universidad utilizaban esta plataforma para pedir por domicilio cualquier tipo de producto que quedara en la periferia de la universidad y lo hacían no solo por ahorrar el tiempo de la fila o de no ir hasta ese lugar, sino también por ayudar a un estudiante de la misma universidad que era becado para que generase ingresos. Más de 2.000 estudiantes habían generado ingresos para ese momento. Cuando vimos eso para el año 2017, dijimos, venga, dediquémonos de lleno a esto. arrancamos a emprender, digamos que con fuerza, pero cometimos un error, y es que no solo nos enfocamos en este negocio, sino en muchos más. Llegamos a tener como casi ocho empresas y nos quebramos. Pues digamos que era mucho para lo que podíamos abarcar en su momento. De este proceso de quiebra, lo que era esta plataforma de delivery de alimentos, muta a Super App, donde en el año 2018 surge en la U como un Rappi, como un Amazon de nicho estudiantil que conectaba todo tipo de productos y servicios para estudiantes, donde, no sé, tutorías, bolsa de empleo, productos de tecnología, etcétera. Nosotros comenzamos a salir de las empresas, de las otras empresas que teníamos, a vender lo que se podía vender, a cerrar lo que tocaba cerrar, y para cuando es el 2019, solo teníamos este negocio en la U y teníamos una cadena de alimentos que vendimos, que se llamaba Delirato, de tal forma que solo nos quedamos con en la U. Esto es importante para la historia porque llega luego la pandemia en el año 2020 y cuando llega la pandemia las universidades cierran, digamos que todo el negocio como estaba pensado en la U deja de tener sentido y nos vimos en riesgo de quebrar. Ahí fue que nos volvimos a diversificar y creamos las otras tres empresas que tenemos en el portafolio que les está yendo muy bien y en ese proceso de, pues digamos que de vivir la pandemia, de que creamos otros negocios, entramos con un negocio que se llama Todos Comemos a una aceleradora que se llama Y Combinator, es tal vez la aceleradora de negocios más importante del mundo que invierte en tu empresa y pues te ayuda a crecer el negocio a nivel global, es de Estados Unidos y cuando estamos en el proceso de la aceleración de YC, yo dije, venga con todo lo que estamos aprendiendo puedo volver a la U, a gerenciarla, a liderar, lo hago y digamos que duré un año estabilizando la empresa, pasamos de tener, en su momento antes de la pandemia éramos más de 70 personas, pasamos a tener 10 personas, yo un año donde pasé de tener 10 colaboradores a casi 40 que tengo en este momento, con un socio colaborador que se llama Andrés Franco, que ha sido como el indispensable para todo esto, llegué a ese proceso de coger todo lo que era en la U de los aprendizajes, de los conocimientos, nos damos cuenta que más allá de que un estudiante quiera comprar productos y servicios, el problema era de plata, el problema siempre fue o cómo genero más ingresos o cómo ahorro más a la hora de comprar algo o cómo incluso necesito un crédito y eso nos lleva a que si bien este año ya la empresa está cerca de facturar más o menos este año unos 700, 800 mil dólares, está yendo bien en el modelo de negocio anterior, pues vemos una oportunidad mucho más grande de volvernos un nuevo banco para estudiantes y bueno, vamos para allá. Creo que al final emprender es escuchar el usuario y escuchar el mercado y darse cuenta qué está pasando para tomar decisiones como esta. Sin lugar a dudas. Ahora Andrés, mencionaste un par de momentos allí críticos, lo que yo llamo momentos amargos, que también son necesarios, emprendedor, para aprender lecciones. Cuando se desenfocaron, porque tenían varias empresas y empezó a desestabilizarse esa parte, entiendo yo que es uno de los momentos, uno de los retos más grandes como emprendedor, para ti. ¿Tú podrías en una frase decir cuál fue la mayor lección que te quedó de ese traspié, de ese momento? ¿Cuál sería esa gran lección? Esa lección sería la que me la digo así, Pablo Santos de Finactiva, un nuevo banco para empresas de más de 40 millones de dólares y es uno se vuelve millonario enfocado con un negocio y ahí sí luego se diversifica. Él me decía, todos los millonarios del mundo lo hicieron con un solo negocio. Entonces creo que con eso lo que estoy tratando de decir es foco. Uno necesita foco, hacer algo bien, que cuando sea muy bien y grande, pues ahí sí, haz otra cosa y si salió mal, todo bien, pues ahora haz otra cosa, intenta otra, pero haz de una en una, porque si no, el que mucho abarca, pues poco aprieta. Mi gente de éxito, escucha las palabras de Andrés Méndez. Fíjate, voy a citar una frase que o que le he escuchado, es a John Lee Dumas, ¿verdad? Un colega y amigo podcaster, pero en inglés, que tiene su podcast, es Entrepreneurs on Fire, y él dice del acrónimo o de la sigla FOCUS, que es foco en español, dice, follow one direction until success. Sigue una dirección hasta que lo logres, hasta que consigas el éxito en esa dirección, enfócate. Después puedes diversificar, pero mientras tanto, enfócate en una sola cosa. Ahora Andrés, ¿te gusta el picante, hermano? Sí, no me gustaba antes, pero como vivía en México, le cogí gusto. Bueno, pues prepárate hermano, porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa, pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti, visita cursodepodcastgratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Andrés, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona, ¿verdad? Hay que empezar a delegar si queremos que el negocio vaya al siguiente nivel. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da? Dejar finanzas. Un emprendedor o emprendedora que admires, que sigas, que respetes, que te guste el impacto que está teniendo con su producto, su servicio o con su audiencia o con su mensaje. ¿Quién sería? Freddy Vega de Platzi. Una aplicación o una herramienta que sea de tus favoritas, probada y comprobada por ti, que usa en tu negocio, en tus servicios, en tu compañía, que quieras recomendar a gente de éxito. Discord. Es una herramienta para poder hacer como una oficina virtual. Buenísima. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Levantar una ronda de dos millones de dólares para el Neobanco. El mejor consejo que has recibido como emprendedor hasta el día de hoy. Enfócate. Enfócate. ¿Tu hábito de oro? Manejar un calendario donde llevo cada reunión, cada cosa que hago muy claro para poder manejar el tiempo con tantas cosas. Andrés, un libro o dos o tres que te hayan impactado que quieras recomendar a gente de éxito. La Biblia para mí es un libro que me ha impactado mi vida. Yo no era creyente, lo aclaro, y hoy en día lo soy. Dos, Start With Why de Simon Sinek, que comienza por el ¿por qué? A nivel de negocios y tres, podría decir, esto no es un libro, pero Harvard Business Review, que son todas estas publicaciones de Harvard sobre temas de negocios. Cada libro es muy específico y te puede ayudar en algo, sea desde cómo hacer una presentación efectiva, hablar en público o manejar un negocio. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible, así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Mi estimado Andrés, a que no adivinas, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito, lo que todos quieren saber de la neurona, de la mente, del cerebro de Andrés Méndez cuando te escuchan hablando en esa tarima o haciendo negocios, cerrando, explicando todas tus estrategias. Dice así, fíjate, somos el producto de todo lo que hemos vivido, lo que hemos hecho bien o mal, lo que hemos dejado de hacer. Por un momento, ponte en los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población, según Tony Robbins, que odia su trabajo, pero tienen que llevar comida a la mesa. Hoy te escuchan aquí hablando en Recetas del Éxito con el chispeado y dices, wow, esa historia de Andrés Méndez es el empujoncito que yo necesitaba para lanzar mi fintech, para lanzar mi producto, mi aplicación, o es la fuerza, la inspiración para no rendirme, ahora que las cosas que estoy haciendo no están como yo quisiera. Te pregunto, si se va todo Andrés, pero te queda la experiencia, el conocimiento, tu haber, estas conversaciones, tus logros y tus traspíes también. ¿Tú podrías enumerar, así como los ingredientes de una receta, cuáles serían los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días si Andrés Méndez tiene que emprender desde cero hoy, este año, este mes? ¿Qué harías en esos primeros 30 días? Lo primero que haría sería seleccionar un mercado que sea grande, un tamaño del mercado, digamos, en este caso, población estudiantil, son 250 millones de estudiantes en 30 mil universidades, una vez seleccionado un mercado, prototipo y valido alguna idea de negocio con muy bajos recursos, no necesito, digamos, que grandes cosas, les pongo un ejemplo, todos comemos empresa de alimentos, lo validamos con WhatsApp y con Typeform, dos herramientas que teníamos gratuitas a la mano y hoy es una empresa de casi 10 millones de dólares valorizada que hoy tiene tecnología y todo, pero que para validarla no necesitaba gran inversión, sino tiempo de ir, validar la idea con las personas y si me doy cuenta que en esos 30 días la validación tiene sentido, comienzo a preparar una ronda de inversión para buscar inversionistas para hacer crecer el negocio, solo quiero hacer una aclaración con estas tres cosas que acabo de decir, todo esto tiene una relación y es justamente lo haría como tú dices, si digamos mañana va a comenzar un negocio desde ceros con los conocimientos que ya tengo, si tú estás escuchando este podcast y tú dices uy yo quiero hacerlo de Andy, pues primero tienes que hacerte una pregunta y es será que tengo los conocimientos de creación de empresas, levantamiento, inversión, aceleración de negocios, growth hacking, porque si no, lo primero que te diría es prepárate, si ya trabajaste muchos años y aún no has emprendido, pues hazlo un año más, pero prepárate mientras tanto, estudia todo lo que hay que saber para que cuando salgas a hacer esto durante los 30 días, pues tengas las bases y las herramientas adecuadas para poder lograr ese éxito. Mi gente de éxito, retrocede el audio, escucha nuevamente la receta de Andrés Méndez, me encantó, bien completa. Andrés, estoy seguro que no soy el único que quiere continuar esta conversación contigo, saber más de ti, de tus negocios, de en la U, de todas estas formas que has conseguido en tu emprendimiento. ¿Cuál es la mejor forma, Andrés, de conectar contigo con lo que haces? Luego, tu frase de éxito y nos despedimos. Gracias a todos por escucharme, pueden encontrar en mis redes sociales arroba Andrés F. Méndez en Instagram, Andrés F. Méndez en LinkedIn, andresefmendes.com en mi página web y la frase que les quiero dejar es vivir es elegir y elegir sacrificar. Andrés, hermano, desde aquí de la ciudad de Mickey en Orlando, Florida, hasta allá en Colombia, donde estás en este momento, correcto, te envío un abrazo de oso con toda la vibra positiva, con toda la mejor energía para que sigas creciendo tú junto a tus socios en todos tus emprendimientos, hermano, y que no sea la última, será hasta la próxima. De verdad, muchas gracias por la entrevista, Alex, gracias a todos los que están escuchando, un abrazo de oso y nos vemos en la siguiente. Claro que sí, gracias mil, Andrés, mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy, visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Andrés Méndez. Tendrás acceso a las mejores notas de episodios de podcast en español con la transcripción, los datos, los enlaces, todo lo que compartió con nosotros Andrés en el día de hoy, cómo conectar con él, sus redes, su página, todo eso y mucho más. Y sobre todo, si historias como estas, historias reales como la de Andrés Méndez son las que hacen click contigo, que te llenen de fuerza, de energía, de saber que no estás solo en esto del emprendimiento, son las que conectan contigo, el momento es aquí y ahora. Haz click en el botón de suscribirte a este podcast desde tablet, tu teléfono, tu computadora o compártelo con alguien que pueda llenarse, nutrirse de esta información de emprendimiento, pero sobre todo, llénate de inspiración los siete días. Será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizo. El Chispeao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita Cursodepodcastgratis.com Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en Cursodepodcastgratis.com Éxito Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto.